Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, como les planteaba al principio del programa, pues el huracán Ian, por su paso en la Florida, en Estados Unidos, dejó grandes estragos, más de 2 millones de personas ahora con falta de electricidad y comunicación telefónica. En el día de ayer nosotros estábamos viendo imágenes que incluso había un tiburón fue captado en las calles de la Florida, producto del fuerte impacto de cómo las aguas inundaron todo ese estado. Principalmente pues la prensa en el día de hoy recoge muchísimas informaciones con relación a este caso, que es como ya les planteaba precisamente que hay más de 2 millones de personas incomunicadas. Hasta ahora ya son 2.6 millones de clientes los que están sin electricidad en la Florida. Esto lo están posteando los medios de comunicación precisamente. El alcalde de la Florida, pues en una comunicación pública en el día de ayer, habló y decía que las inundaciones, la cantidad de agua que recibió la Florida, esto se da una cada 500 años. Es decir que el impacto es bien grande, hay que cuantificar la cantidad de personas que hasta el momento fueron impactadas. Ustedes vieron en los medios y algo importante para la gente, cuando las autoridades le dicen, salgan de los espacios de riesgo. Si usted está en una localidad de riesgo y aquí en República Dominicana, que cuando llueve en los barrios y en otros sectores la gente se pone a beber y a bailar en el agua, ayer nosotros vimos en las redes cómo el tendido eléctrico estaba lanzando chispas de fuego en medio del paso del huracán Iyan. O sea, es lo peligroso que es para las propias personas. Miren, ustedes están viendo cómo estuvo el oleaje en el día de ayer, cómo recibió el impacto, la tormenta en las diferentes localidades, en las diferentes localidades de los Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, que el huracán Iyan, por cierto, ya se va o se dirige a la costa norte. Este, precisamente, cuando llegó a la Florida estaba en huracán categoría 4, pero se fue degradando, entonces salió como tormenta tropical, pero son los datos que hasta el momento se van manejando precisamente para contrarrestar la situación que se está viviendo en ese espacio. El huracán tocó tierra cerca de Cayo Costa, que es el área suroeste de la península, y es un huracán extremadamente peligroso, de acuerdo a los datos. Si ustedes también pudieron ver los aviones cazamontañas, que ayer también uno de los pilotos dentro de los que iban en el avión decía que el huracán Iyan es, digamos, algo que no había visto anteriormente y que probablemente no tenga, probablemente no se repita en el tiempo, porque lo que vio, lo que percibió definitivamente fue completamente devastador y peligroso. Entonces, esas son básicamente las informaciones. Nosotros hablamos en otro espacio donde yo estaba, hablé con Olimato, quien es el cónsul dominicano en la Florida, y él también estaba describiendo un poquito la situación. Ahora falta hacer el levantamiento de los datos para conocer cuáles son las comunidades afectadas más directamente, cuántos dominicanos y dominicanas habrían sido impactados precisamente por el huracán Iyan, y los mecanismos para dar respuesta, pues a través de la Cancillería, a través también de la representación diplomática de la República Dominicana en el estado de la Florida, que todavía no tiene una sede, precisamente fue recién creada por el presidente Luis Abinader. Olimato se está allá preparando precisamente lo que sería el consulado dominicano en ese espacio. Entonces, ahora con este paso del huracán, pues, será muy necesario hacer un trabajo bien directo para identificar los afectados de la comunidad dominicana en la Florida. Nosotros les pedimos en el chat que escribieran. La gente se centró mucho a debatir el tema de la justicia, que fue muy indignante realmente el caso de Carmen Paulino. Pero, por favor, mándenos y mañana vamos a compartirlo ahí con ustedes la situación que están viviendo los dominicanos en la Florida ante el paso del huracán Iyan. Así que queda el compromiso con ustedes. Envíennos al chat, envíennos también al WhatsApp de la cosa como es, y nosotros mañana, Dios mediante, prometemos compartirlo con nuestra audiencia. Nosotros hacemos una brevísima pausa para traerle también una cápsula interesantísima que como cada jueves tenemos en la cosa como es.